¡Suscríbete! 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 Estas son botas y lo que están persiguiendo que comen son crías de pez volador. ¡Venga, monada, sal! ¡Vamos, preciosa! ¡Ahí, la mesa! Esta es la ballena Sibarte. Puede que alguien le llame a ballena jorobada, pero en castellano es ballena Sibarte. Y el nombre científico es Megaptera nabengliae. En catalán se llama ballena jeperuda, en vasco Sibarta y en portugués Xubarte. Mide aproximadamente máximo unos 15 metros. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 David.